Nos encontramos en CEIM con la Amalia Pellegrin, responsable de Política Digital y Talento de Ametik, en el marco del convenio del pacto local con el Ayuntamiento y la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, en el sentido de dar la visibilidad, en este caso del sector de la industria digital de nuestro país a las personas que necesiten un empleo y que desde luego, Amalia, entiendo que en vuestro sector la cualificación es fundamental. Primero de lo más, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta iniciativa que me parece fantástica. Pues sí, es fundamental. Además, yo quisiera poner de manera que esto, una cosa, que es que este sector impulsa crecimiento económico del país y tradicionalmente ha generado empleos de una calidad y de una remuneración superior a la medida. Las condiciones de trabajo suelen ser bastante mejores que en otros sectores. Y yo creo que la buena noticia es que se está incrementando la necesidad de este tipo de perfiles. Antes de la pandemia ya muchas empresas estaban empezando con la transformación digital de sus procesos, la famosa digitalización, pero esto se ha incrementado y se ha hecho muchísimo más necesario tras la situación que hemos reunido de crisis sanitaria y la posterior crisis económica que se ha producido por la COVID-19. Entonces, yo creo que de cara al futuro la demanda de empleos más tradicionales de este sector va a continuar estable, pero sí se va a producir un incremento de perfiles muy cualificados. Y teniendo en cuenta la escasez de ese tipo de perfil que ya existe en España, entendemos que eso también va a dar un incremento de las condiciones salariales en positivo. Ahora bien, sí que es cierto en que por todos estos cambios que se han producido va a haber un alto porcentaje de profesionales que van a tener que reorientar su carrera bien incrementando las capacidades y los conocimientos que ya tiene, mejorando eso que ya tiene para poder adaptarse a esas nuevas necesidades o bien haciendo un reciclaje total de su trayectoria profesional y teniendo siempre en mente, porque es que nos lo pide el día a día la evolución de la sociedad, que va a ser necesaria una formación constante y continua a lo largo de toda la carrera profesional de una persona. Y de cara al empleador, pues también tenemos que tener en cuenta que esta pandemia ha dado lugar a cambios en la forma de trabajar. El trabajo ha llegado y puede ser una manera interesante de captación y de retención de talento. Y lo que es más importante, y yo creo que es beneficioso para toda la sociedad, lo que está pasando aquí es totalmente extrapolable al resto de sectores, porque precisamente todos los sectores se nutren de la tecnología para mejorar sus procesos, su capacidad de negocio y en definitiva el bienestar de la sociedad. Sí, lo hemos visto con otros sectores productivos que hemos hecho vídeos como este, en el que ya el tema de la planificación tecnológica será como condición esencial ya para todos los trabajos. Y para terminar, Amalia, si un desempleado del Ayuntamiento de Madrid, de este municipio, quisiera comprobar dónde puede tener opciones de empleo, ¿tenéis algún tipo de página web, idea en el cual pueda consultar posibilidades de empleo aquí o incluso en otro país? Sí, nosotros, precisamente por lo que te decía, hay una demanda de perfiles muy cualificados, además muy nuevos por las necesidades de la sociedad, de la gente, la clave, pues formaciones para temas de seguridad, analítica de datos, robótica y todo esto es un mundo muy complejo, hay muchas formaciones. Entonces nosotros, como Amalia, dirige en España la Digital Skills and Web Coalition, que es la iniciativa europea que trata de cerrar ese gap entre oferta y demanda, entonces nosotros hemos lanzado recientemente una página web, que es un gran repositorio de iniciativas de formación, benchmarking, iniciativas de oportunidades de formación y esta web replica parte de la información de una página espejo que hay en la Comisión Europea, de manera que parte de esa información se traduce aquí y está disponible para todo el que se quiera conectar y por su parte nosotros, además, alimentarnos con contenido español y igualmente alimentarnos la página europea, por lo cual la idea es al final tener un gran repositorio a nivel comunitario donde cualquier persona de cualquier país pueda tener acceso a la información de último momento relacionada con este sector. ¿Está en vuestra página web? Sí, te veo muy grande. Muchas gracias, Amalia. Como ven, hay oportunidades de empleo en nuestra ciudad, también en otros países para los que tengan esa iniciativa, esa cualificación tecnológica que todos los sectores ya necesitan. Muchas gracias, Amalia. A nosotros, muchas gracias. Gracias.